Chica, salen con las cadenitas Las cadenitas de Inédito Esta cadenita vamos a bailar porque se puso de moda Es la más caliente de la capital en el carnaval Esta cadenita vamos a bailar porque se puso de moda Es la más caliente de la capital en el carnaval La mujer delante va y el hombre siempre detrás Y una palmadita va, la fiesta para empezar La mujer delante va y el hombre siempre detrás Y una palmadita va, la fiesta para empezar Más agua No hay agua Como bailar las bombarsas de nuestra ciudad Más agua Más agua Se puso de moda Es la más caliente de la capital en el carnaval La mujer delante va y el hombre siempre detrás Y una palmadita va, la fiesta para empezar La mujer delante va, la fiesta para empezar ¡Gracias! 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 Y este es tu rumbo, mi médico, para ti mi amor Y nos vamos, pero volveremos con la cadenita de ingenio bonilla